saludos buenas chicos como están aquí les traigo un vídeo ahora de la nueva página que salió en febrero que salió el dominio sale como el 6 de febrero del 2022 se llama go wish obviamente muy sospechosa porque había una luz que se fue y dejó de pagar y esta viene con go wish vamos a ver qué tan segura sería la página y que tiene por dentro y cuáles son los planes y veremos sus funciones lo primero que vamos a hacer es para ver si es segura vamos a crear un correo electrónico falso que nunca existe por ejemplo le ponemos pues juan 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 pedro vamos a ponerle así juan juan pedro juan pedro 01 arroba y m ahí verdad lo ponemos aquí como nombre también juan martín 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 una contraseña ve no podemos una contraseña y aquí le ponemos el punto con que me faltó aquí ok juan pedro 01 arroba gmail.com ese correo nunca existió solamente me lo inventé ahora mismo para ver entonces vamos a ponerle un país le podemos poner a cualquier país de eso pero como yo soy dominicano vamos a poner república dominicana vamos a ver vamos a poner república dominicana vamos a ver si lo encuentro aquí está república dominicana le daremos enviar vamos a ver si entra vamos a ver que tan segura es esto dice voy a guardar contraseña vamos a guardar ahí dice mi panel vamos a ver si entra ahí tiene señora ahí entró las famosas no wish mire 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 la seguridad que tienen la gente joven loca también metiendo su dinero en esta clase de plataforma que son estafa todo mire cuando ustedes ven que no hay un registro no hay nada que ni siquiera uno pone su correo no te envió un código de entrar a la página porque algo una estafa totalmente aquí veis no se puede negar que la plataforma se ve bien se ve bonita o en verde con blanco y negro aquí vamos a ver los planes aquí están los planes un plan bronce plan plata la goles y tiene su presa y debajo de todo eso por ejemplo no le da a comprar a cualquiera de estas que están aquí y se puede añadir al carrito para comprar no se paga por usted por lo que yo veo igualito yo una vez le hice un vídeo a usted de que la louis era entera de cacao de bingos y de sol 37 son los mismos dueños estas son la misma gente tengan los por seguro aquí están los referidos como digo todo los retiros tenemos retiros dice que aquí el mínimo de cobro son 50 los pagos son de 24 48 igual que acá igualito sdt también tron 20 igual todo aquí tenemos los ajustes estamos revisando dice aquí que así me llamo yo pero un hombre todo eso fue falso que puse así me llamo yo ya te de saber que seguridad aquí tienes aquí se puede descargar la aplicación aquí vamos a ver plan de conversación vamos a descargarlo el plan de conversación vamos a ver si lo hace más rápido lo que vamos a hacer es que a lo que se descarga seguimos mirando aquí para abrir eso a ver disculpen la niña que está bien contentica ella por ahí está haciendo su bullita bueno ya terminó la descarga vamos a entrar a ver que tienen aquí le damos a abrir vemos que tienen esto aquí este lago wish si se dan cuenta solamente es una imagen no es una página una imagen donde aquí creen hay personas que creen que entran aquí ya cree que una página y no es una página es una solamente una imagen donde dice todo lo que tiene que decir desde la de la go wish aquí está con tu dinero a producir ganancias cobra diariamente un 4% de inversión durante todo un año como siempre y no dura ni ni tres meses miren estos señores siendo los de las cuatro dólares diarios es una locura de dónde salen esos de 100 inversión de las cuatro dólares diarios vemos que los planes se parecen un poco a cacao y a vivo todo eso 12 dólares 300 tienen otros planes son de 500 700 eso antes notaba hay planes que no dan lo mismo cada cacao que acaba un poquito más como esta de mil que tenía una de mil en cacao de la 44 cuesta nada 40 señores ya ustedes están viendo el que quiera meter su dinero ustedes lo mente te quiere porque yo lo recomiendo meterlo porque no son la misma gente la misma gente que van a hacer lo mismo irse y largarse robarte tu dinero son estafa todas todas cuando usted ve que no que no uno entra está con un gmail inventado y tú entras a ese panel es porque eso no sirve es algo que no hay dominio no hay y ustedes entran a la plataforma y buscan en todo eso no hay una gente que represente esa plataforma nadie da la cara nadie dice nada no hay una explicación es todo eso es falso lo único que sí tiene que si te van a pagar te van a pagar te va a pagar porque son los que hacen contigo primero para que tú te animen y busque más gente y más gente y más gente pero ya aquí todos estamos muy avisados por lo menos república americana con lo que cacao hizo ya para mí todas esas plataformas murieron yo ahora mismo solamente me meto en páginas de ganar dinero que estén en su registro y cuando voy a buscar su registro lo busco a ver si es verdad si está invierto mi dinero porque ahí sí lo vale pero esta plataforma son para engañar a las personas no hay nada de seguridad ya ustedes vieron si ustedes quieren invertir inviertan pero no se los recomiendo ya ustedes saben eso era todo lo que les señales de la go wish para hacer un feliz rezo de día ya ustedes saben